¿Tú otra vez? Ahora estamos en peligro, te lo advierto. Tú me metiste en este lío. Tú me vas a sacar de él. ¿No te das cuenta, tonto, que ya no existo? Tú irás a la cárcel si no salvas el vellejo. Tú enfrentarás el escándalo y la furia de todas las alfas. Buena suerte, querido Claudio. ¿Me prometen no decirle nada a nadie? Especialmente a la Marcela. No puede saber ni una sola palabra. ¿Cómo se te ocurre, mamá? ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que Mario está vivo? ¿Qué estás diciendo, mamá? Mamá, ¿tú estás diciendo que Mario está vivo? Bueno, yo solamente digo que es una posibilidad, mamá. Ya, pues no te pongas así, si yo estoy segura que lo veis súper bien. Sí. Oye, a propósito del futuro. ¿Sabés lo que me dijo mi mamá? ¿Sobre qué? Que cuando encontraran los dólares que andan perdidos de mi viejo, la primera beneficia de iba a ser tu mamá. Ah, no, es que no entiendo nada. Mira, la verdad es que yo tampoco, pero me dan lo mismo los dólares. Y me da lo mismo lo que pasó con mi viejo. Lo único que quiero es que nos dejen vivir en paz. Ay, me encanta que digas eso, Matías. Una vez más, Patricia se interpone en nuestras vidas. Patricia. ¿Qué puede pasar con Patricia? Ah, no, no entiendo nada. ¿Quién tiene que ver Italia con nosotros? Mira, lo que pasa es que hablé con un dirigente en Milán, uno de los mejores equipos italianos. Y ellos están interesados que yo vaya a jugar allá. ¿Me decís que te quieren contratar? Sí, Italia. ¡Renato! Es verdad. Yo también hace tiempo que quería hablar bien en serio contigo. ¿Qué estás haciendo? El cirujano plástico se olvidó de un detalle muy importante. De sacarte ese ridículo lunar que tienes ahí. Álvaro Salivan. Yo te amo. Guachiquetere. No te creo. En serio. Baltasar. Por favor, créeme ya. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Por favor, créeme. Guachiquetere. Te voy a creer aunque después me decepciones. No, nunca te voy a decepcionar. ¿No? No, nunca. Pero y si Claudio Fernández es Álvaro Salivan. Sería mucho más fácil, pues, hombre, porque él nos daría el nombre del banco, el número de la cuenta. Pero, ¿sabes? Yo no creo que sea posible. ¿Sabe quién es la que más sufre con todo esto? La señora Elena. Ella está muy enamorada de usted. Mira. Y usted está muy enamorado de ella. ¿Por qué lo hace? No lo entiendo. Dame un poco de tiempo y lo comprenderás. Si mañana al mediodía no está ese dinero a mi nombre, 20 millones de dólares. No se te olvide, ¿eh? Yo te voy a denunciar a impuestos internos. Mis hijos. No te acerques a tus hijos. Ellos jamás sabrán que su padre fingió su muerte y huyó dejándolos en la más absoluta miseria. Por tu dignidad, Álvaro Salivan, no te atrevas a acercarte a tus hijos. Sí sé que Pablo no tiene la culpa. ¿Y entonces por qué vas a terminar con él? Porque la hermana de Pablo fue amante del papá. ¿Cómo quieres que me case con él? ¿Tú lo harías acaso, María? La Camila, que está enferma, que no quiere casarse conmigo, que dice que es por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que quiero que me expliques. ¿Qué es lo que querés que te explique? No sé, estuviste con ella, le dijiste algo que yo no sé. No, yo no le he dicho nada, Pablo. Puede ser. O sea que Claudio y Mario es Álvaro. Es el mismo. Pero ¿cómo puede estar tan segura? Ay, Chepa, te estoy diciendo que estaba en bata. Y bueno, después de un rato, no sé cómo, realmente no me acuerdo. Se lo vi. ¿El lunar? Sí. Ay, ese lunar. María Paz, por favor, esto no es contigo, yo necesito hablar con la Camila. Oye, ¿cómo te atreves a venir para acá, Patricia? ¿Con qué cara? ¿Pero qué pasa, María Paz, Patricia? Buenos días, señora Julita. Quizás usted sea más razonable, con la María Paz no nos podemos entender. Patricia, ¿qué quieres tú aquí? Hablar con la Camila. ¿No sabes que está enferma? ¿Quieres hacerle más daño? ¿Más daño? ¿Pero de qué está hablando si lo único que he hecho es ayudarla? Ayudarla, acostándote con su padre. Perdón, no la entiendo. Oye, eres lo más cínica que hay. Te acostaste con mi papá, fuiste su amante. ¿Quién? No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón, no me pidas hoy una canción de amor. De tu locura, mi paranoia, me hace ridícula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Explíqueme esto, por favor. ¿De qué están hablando? María Paz, déjanos solas con la Patricia, por favor. Sí, tita. Con mucho gusto. ¿Qué está pasando aquí, señora Julita? Acabamos de saber, Patricia, que Álvaro Sullivan, mi yerno, el padre de esta niña... Sí sé quién es. Y si sabes para qué preguntas. ¿Qué tengo que ver yo con Álvaro Sullivan? Yo te lo voy a explicar, Patricia. Anda acostarte. Anda acostarte, mirá también, por favor. No, no voy a aprovechar esta oportunidad. Camila, siento mucho que estés enferma, de verdad. Tienes al Pablo súper angustiado. ¿Qué está pasando aquí, Camila? ¿Tú comprenderás que todo esto es un error? Lamentablemente no es ningún error. Hasta te trataba como a las otras, ¿no? Alfa 4. ¿Alfa 4? Amante de mi papá y no te hagas la tonta. Pero eso es una mentira, Camila, es una mentira. Yo jamás conocía a tu padre. Salvo por una foto que me mostró una vez tu mamá. Pero ¿cómo quieres que te crea, ah? ¿Cómo quieres que te crea después de todas las mentiras que me has dicho, Patricia? Mube, anda a acostarte. Yo voy a conversar con la Patricia. Sube, sube, por favor, hijita. Sí, creo que es lo mejor. Camila. Patricia, por favor. Es que... Así que no es cierto, ¿no? Por supuesto que no es cierto, señora Julita. Alguien inventó todo esto. ¿Quién pudo haber inventado una cosa así? Claudia Fernández. ¿Quién otro? Olguita, Olguita, no me digas que es cierto. ¿Qué cosa? Que se va a ir con él. ¿Se va a ir con él? ¿Tan pronto? Pero, ¿cómo lo supiste, Lucy? Pero si es un secreto a voces. Ay, pero yo no tenía idea. Ay, a veces una es la última de saberlo. Ay, hola, Cori. Hola, la sí. Pero, Lita, ¿cómo no lo ibas a saber si la idea lo ha proclamado a los cuatro vientos? ¡La idea! ¿Por qué se va a casar con Alfredo? Era la idea. Bueno, ¿y quién creían ustedes que era la idea? Y yo me digo, oye, realmente, una mujer hecha y derecha, ¿no? Hasta buena moza. ¿Cómo? ¿Cómo se fue a fijar en este mocoso? Como Alfredo. Eso es cosa de ellos, güey. Que eres egoísta, Corina. Nunca te preocupas de los demás. Es tu prójimo, hijita. Pero, Lucy, ¿qué tiene de malo que se case a Alfredo con la idea? Pero es que Alfredo es un mocoso tan ignorante. Y yo, ¿y piensan irse a los Estados Unidos? ¿Con qué ropa? En realidad, ¿qué irán a pensar allá de un par como este? Nos meten a todos en el par. ¿Viste? Imagínate que ya era pensado allá cuando llegue un matrimonio como este. Si es que se casa. Porque para mí, mi hijita, que van a vivir en concubinato. Oye, y Alfredo, que apenas habla español, ¿cuándo va a poder aprender a hablar inglés? Oye, que yo sepa la idea, ¿le estaba dando clases a él? ¡Ja, ja! ¡Clases, hijita, clases! Quizás de qué eran las clases que le daba, Corina. Ay, no deberías preocuparte en nada con lo que hace la gente de tu peluquería. Oye, a propósito, ¿le podrías decir a la idea que vaya a la casa a hacerme las uñas? Ah, sí, ni problema, Lucy. Gracias. Yo le he visto ya. ¡Ay, qué! ¡Hola! ¡Mujita! ¿Estás solita? Sí, me quedé sola. Se me cañaron todo, todo. Ay, qué larga. Oye, pero no se pasa, tenés que hacer las uñas a la señora Lucy. ¿Ah, sí? ¿Quiere que vaya el tiro? Sí. Ya. Y hablando de eso, fíjate que te estuvieron pelando. ¿Me estuvieron pelando? ¿Y por qué? Por tu relación con Alfredo. Ay, ¿y qué se tienen que meter? ¿Quién fue? Ay, cómo te voy a decir. No puedo decirte, lo voy a decir. Oiga, ¿cómo no me lo va a decir? ¿Usted es amiga mía, sí o no? Ay, por Dios, tú sabes que sí, pues, Ibé. Entonces, pues, me tiene que contar quién fue la alpía que tú hablaste de mí. Mira, yo no te lo voy a decir. Pero si tú lo adivinas, yo no lo voy a negar. ¿La Corina? Tibio, tibio. La... O sea, la Lucy. Tú lo dijiste, no yo. Pero yo traté en todo momento de defenderte en todo, en todo lo que pude. ¿Pero defenderme de qué? Bueno, ¿estuvo con Claudio Fernández? Hoy viene mañana temprano. ¿Y averiguó algo de la cuenta en Suiza, el número, qué sé yo? Mauricio. Claudio es Álvaro. Álvaro. Salgo, mi marido. ¿Estás segura, Suiza? Absolutamente segura. Yo misma lo constaté. O sea, que lo de la cirugía, todo eso que a mí eso me había ocurrido, era... Ay, Mauricio. ¿Te das cuenta que estuve casada con un hombre maquiavélico? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora nada. Nada. La Rosmarie, la Chepa y yo vamos a tratar de quedarnos con esa plata. Ah, sí. Bueno, no creo que vaya a ser muy fácil, ¿ah? No, yo tampoco creo que sea fácil, pero él va a tener que elegir. O la plata, o la cárcel. Claro. Sí, claro, se me había olvidado lo de la plata, no tenía razón. ¿Ah, volviste? Sí. Mi secretaria me dijo que te había sido. Usted y yo tenemos cuentas que ajustar. Hiciste abandono de tu trabajo. No estoy hablando de plata, Claudio. Si alguien tiene que ajustar cuentas en esta oficina, ese soy yo. No sabía que estaba trabajando con una ladrona. Mire, aquí el único ladrón, fresco, sinvergüenza y estafador es usted. Cuidado, Patricia. No le tengo miedo. Explíqueme por qué inventó eso de Alfa 4. Alfa 4. ¡Eso es un imbécil! ¡Desgenerado! Pero, ¿quién se cree que soy yo y que yo meto con cualquiera? Veo que ya trascendió. ¡Hasta la Camila lo sabe! Eso sí que resulta extraño, pero después de todo no tiene mayor importancia. Ya es demasiado tarde. Mire, usted le va a decir a todo el mundo que eso es una mentira, ¿me entendió? ¿No te gustó burlarte de mí? ¡Yo no me he burlado de usted! Patricia, te burlaste de mí. Me hiciste creer que había algo entre nosotros dos. Me coqueteaste. ¡Solo para conseguir esos títulos! ¡Usted robó esos títulos para perjudicar a mi hermano, oiga! ¡Perfecto! Devuélveme esos títulos. Y yo deberé la forma en que limpio tu reputación. ¿Esos títulos ahora están en manos de quien les pertenece? No, después de todo esos títulos ya no tienen importancia para mí. ¡Pero a mí sí me interesa que usted le diga que lo de Alfa 4 es una mentira! ¿Sabes qué más, Patricia? Arréglatelas tú sola. ¡Perfecto! ¡Yo voy a encontrar la forma de meterlo a la cárcel a usted! ¿A la cárcel? ¡Sí, señor! Porque usted debe tener los 20 millones de dólares de Álvaro Saliba, ¿sí o no? ¡Patricia! ¡Patricia! ¿En qué más me puede perjudicar a mí? No me pidas hoy una canción de amor No me pidas hoy una canción de amor Te quiero pedir un favor, Mauricio. Sí, dígame lo que quieras. No quiero que ni las niñitas, ni Matías se enteren de que su padre está vivo. ¿Por qué se habla? Ay, Mauricio, ¿cómo por qué? Nosotros ya no vivimos esa situación. Álvaro fue dado por muerto hace tiempo, ya sufrimos todo lo que teníamos que sufrir, ya pasamos la vergüenza. La Camila está enferma con todo esto que está pasando. ¿Tú te imaginas lo que sería para ellos mirarle la cara a Claudio y saber que es su papá? Sí, tiene toda la razón. La verdad es que no había pensado en eso. Entonces, pase lo que pase, los niños no se van a enterar jamás de que Claudio Fernández es su papá. Se lo prometo, se lo prometo. Le doy mis palabras. Para todos los efectos, Claudio Fernández y el palo blanco de Álvaro. Bueno, fíjese aquí en lo que piensa Montesinos también. Montesinos, se me había olvidado este hombrecito, por Dios. Mauricio, no habrá forma de que salga a un lado este tipo. No creo, señora. Elena, ¿por qué este gallo anda? Pero obsesionado con la plata. ¿Cómo con la plata? Con devolverle la plata al fisco, querrás decir. ¿Usted cree que eso es lo que él quiere? Por supuesto. ¿O tú piensas que él quiere la plata para él? Por eso me lo había pensado. Pero mire, no hay problema con Montesinos, porque él se las da. Siempre hay gran investigador y resulta que anda viendo culpable en la gente que son absolutamente inocentes. Así que déjimelo a mí y yo me encargo más. ¿No sabes lo que me alegra que me hayas confiado todo eso a mí, Patricia? Me siento tan sola, Juan Antonio. Pero, ese Claudio Fernández es un desgraciado. ¿Cómo se le ocurre hacerte eso? ¿Estás esperando a alguien? No. ¿Querés que vea la puerta? Por favor. Montesinos. Ah, no, esto sí que no, Montesinos. No tengo nada que hablar con usted. Además, la advierto, no hay siquiera hecho el almuerzo hoy día. Pero, señorita, perdone, yo vengo aquí por una investigación, no vengo por su buena comida. Entonces, vaya a hacer su investigación a otro lado, salga de aquí. ¿Pero cómo? ¿No quiere enterarse? No, no quiero enterarme de nada. Ni de los dólares, ni de Álvaro Salva, ni de nada. Quiero que me deje tranquila, en paz. ¡Salga de aquí! Ya escucho a Patricia Montesinos. Hasta luego. ¿Y usted, Juan Antonio? Yo no estoy interesado para nada en los billones de Álvaro Salva. Está bien, está bien. Ustedes se lo pierden, ¿no? Hasta luego. Venga, en tu momento. Yo cierro, no se preocupe. Hola. Hola, niños. ¿Se acuerdan de mí? Ah, sí. Usted es el amigo de la mamá, la Marcela. Sí, ¿y la Marcelita? ¿No vino a clase? No vino porque está enferma. No sé, no sabemos. No lo he dicho. Y es raro porque la Marcela es que viene en todos los días. Chao. Empieza otra vez porque no entendí nada. Es que la Rosemary está convencida de que Claudio Fernández es Mario. ¿Mario, el que vivía con la Rosemary? Exactamente. ¿Cuál Mario? Mario Bardiento, el que vivía aquí en el barrio con la Rosemary. Ah, está. La niña, la Marcelita. Ah, ese es Mario. Ya, ese es Mario. Sí, claro. Pero Mario no se parece en nada a Claudio Fernández. No, absolutamente en nada. Pero ellas insisten. ¿Quién es? ¿Quién? Pero por Dios, hombre. Rosemary y Elena. Rosemary insiste en que Claudio Fernández es Mario y Elena en que es Álvaro, su marido. Ay, pero... ¿En qué creamos? ¿Claudio Fernández es Mario o es Álvaro? Los Álvaro es Claudio Fernández. Los dos, pues, hombre. Los dos. ¿Acaso no sabes tú que Mario y Álvaro son la misma persona? Entonces, si Claudio Fernández es Mario, necesariamente tiene que ser Álvaro. No, no, no. Mira, yo ya me tupí. ¡Me tupí, me tupí! Ya, ya, ya. Ah, bueno. Ahí no me ha llegado. No, no tengo el estómago. Seguramente. Yo me voy a forzar mejor, ¿eh? Chao. Oye, ven. ¡Ale, tú, no! No, no sé. No, no, no. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¿No me diga que le dolió? Sí, pues. ¿Qué te pasa, Irene? Ay, que estoy tan contenta. Me alegro, linda. Ya, pero no te entusiasme con mis sueños. Es que me da nervio. ¿Sí? ¡Ay! Ya, ya, Irene. Por favor, oye, ten más cuidado. Me cuesta ser cuidadosa, sobre todo cuando me acuerdo de ciertas cosas. ¿Qué cosas? Ciertos rumores que andan por ahí. Linda, no hay que hacerle caso a un rato. No me puedo hacer la tonta, pues sobre todo ahora que la estoy mirando. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Porque me contaron que usted dijo unas cosas que yo no creo que usted las haya dicho, pero... Yo, Irene, pero... ¿Pero qué puedo haber dicho yo? Sobre Alfredo y yo. Oye, yo no sé qué te habrán contado, Linda, pero... Tú sepa y me cargan los chismes. ¿Y por qué esconder las manos, entonces? Porque no sé qué falso testimonio me habrán levantado, pues. Oiga, no se haga la lesa, señora Lucy, ¿ah? Me carga que me anden pelando a mi espalda. Alfredo y yo vamos a seguir juntos aunque le pese a quien le pese. Aunque le moleste a todas las viejas amargas del mundo. ¡Ay, Irene! Tú estás en mi casa. Sí. Y me estoy yendo en este mismo momento. Cuidadito con seguir hablando de mí y del Alfredo. ¿Ah? Deja con usted. ¡Ay, Irene! De gracia que no le corté un dedo. ¡No! ¡Ay, qué cargo a la gente que no es capaz de aceptar una cri... ¡Ay, qué cargo a la gente que no es capaz de aceptar una cri... ¡Ay! Hola, Marcelita. Hola. ¿Y no me invitas a pasar? No puedo. ¿Por qué no puedes? Cuéntame, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además ya entraste. ¡Oh, eres linda! Te fui a buscar al colegio y no te encontré. ¿Por qué no fuiste? ¿Qué pasó? Cuéntame. No puedo. Estoy... estoy con neumonía. ¡Ja, ja, ja! ¿Con neumonía? ¡Ay, ay, ay! ¿Te apuesto que tu mamita dijo que tú no podías verme? No. Ella no me ha dicho nada. Marcelita, diga lo que te digan de mí. Tú nunca hagas caso. Tú eres la personita que yo más he querido en esta vida. Eso me dijo mi mamá. ¿En serio? Yo también quise mucho a tu mamá. Entonces, ¿por qué la has hecho sustituir tanto? Mira, hay cosas que uno hace en esta vida sin querer. Yo nunca quise que tu mamita lo perdiera todo. Pero no te preocupes, yo tengo mucha plata. Soy muy rico. Y algún día, todo lo que tengo, va a ser para ti. A mí no me importa tu plata, tío. Pero yo te quiero mucho a ti. ¿Tú me quieres un poquito? Yo quiero a mi papá. ¿Tu papito también te quiere a ti? ¿Tú lo conoces? Mucho. ¿Es cierto que él está vivo? Te voy a contar toda la verdad. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Romeri. A ver, mi linda, ¿cómo se siente? Ay, tita, estoy tan deprimida. ¿No te dijo nada más la Patricia? Ay, no, no sigamos hablando de la Patricia. Adivine quién la vino a ver. ¿Quién? Hola. Ay, tita, no puedo. Ay, Camila, ya, ya. Haga un esfuerzo, mi amor, siéntese. Haga un esfuerzo. Voy a conversar con él y se van a arreglar todas las cosas. Ya, ya, ya. Yo lo voy a dejar solito. ¿Qué? Gracias. Hola. ¿Qué? Camila, te amo. Yo estoy sufriendo mucho por ti. Yo también estoy sufriendo, Pablo. Pero entonces dejemos de sufrir. Eso es lo que más quisiera. Todo está bien, Camila. Nos vamos a casar. Y esta vez voy a contratar una escolta para que te acompañe a la iglesia. Y otra para ti, por si acaso, ¿no? Dime que todo está bien. No puedo, papá. No está bien. ¿Qué pasa con la Patricia? No quiero hablar de ella. Aparte que no es lo único. ¿Te das cuenta que mi papá puede estar vivo? Yo te juro, no podría mirarlo a la cara después de todo lo que nos hizo. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso, Camila. Además, tu esa historia es muy absurda. Quédate tranquila. Tu papá murió. Quiero que salgas inmediatamente de aquí. Necesito hablar contigo. Marcela, ándate a tu pieza mejor, ¿ya? Marcelita, hija. Ya suéltala. Ya, Marcela. Vaya. Necesito hablar con su tío Claudio. Está tan linda la Marcelita. Dime. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa, Mario? Ella es mi hija. Sabes que nunca me imaginé que pudiera ser tan... tan adquiroso, tan perverso, tan maligno. No, ¿cómo puedes decir eso? Yo te dejé un millón de dólares. Oye, oye, pero... ¿Qué te has imaginado? ¡No, estúpelo! ¡Me lo quitaste! Si son los negocios, mujer, un día se gana, todo el día se pierde. Perdí eso todo. Y vas a seguir perdiendo para siempre, ¿sabes? Porque no te vamos a dejar en paz. Lo sé. ¿Cómo le puedes hablar a la Marcela de un viaje a Europa? ¿Pero qué te has imaginado? Tú sí te mataría. Oye, ¿cómo te atreves? Ella te contó. Estúpido. Estúpido a Europa. Lo que tú quieres es arrancar, ¿no? No le hagas caso a la niña. Yo jamás dije una cosa así. Te lo prometo, te lo juro. ¿Tú crees que yo soy imbécil, no es cierto? ¿Tú crees que soy tarayo? ¿Tú te quieres ir a Europa porque estás perdido por eso? ¡Ya se acabó! Y sigues siendo tan tonta como siempre. ¡Más tonta todavía! Oye, mira. Tú no me vas a venir a insultar aquí a mi propia casa. Ándate. Ándate. No quiero verte nunca más. Sal, por favor. Me voy. Pero no vayas a cometer una locura, mujer. No te olvides que Marcelita es mi hija y Matías es mi hijo. No vayas a destruir la vida de tu hija y de tu próximo yerno. ¡Cállate! No, mi amor, no quiero verte nunca más. Sal, de mi vida fuera de aquí. Ya no vamos a volver a ver. ¡Nunca! Mi vida es más que haces horrible. ¡Y Dios es imbécil! ¡No me pidas hoy una canción de amor! ¡No me pidas hoy una canción de amor! ¡No me pidas hoy! ¡No me pidas hoy una canción de amor! Así que se quedó sin pega, Rigoberto. ¿Qué le parece, Saruquita? ¿Que este señor me haya echado a la calle de la noche a la mañana? Astros lo hallo. ¿Sabe? Para mí que está medio rayado. A mí siempre me pareció que era un sinvergüenza. ¿Querés que le cuente la firme? Claro. Es un sinvergüenza. Claro. Bueno, ¿y qué sabe de él? Fíjese que el otro día me mandó a retirar los títulos de unas acciones que no le pertenecían. Y yo tuve que morir pollo. Claro. Si me tenía amenazado por todo. Bueno, vamos a tener que ayudarlo a buscar pega por Rigoberto. Eso, posarusquita. ¿Sabe? Oiga. ¿Qué es, Rigoberto? ¿Y aquí no necesitan un mozo para todo servicio? Yo feliz. Pero, pero acuérdese que la señora Rosemary no tiene plata, pues. Si no tiene plata para pagarnos ni el sueldo a nosotras. Mucha mala suerte. Qué bueno que te encontré en el local. Ay, sí, sí que no me atrevo a ir a la casa. Te juro que no vieron todo el día porque no quiero que los niños me vayan a preguntar por Álvaro. Dil, precisamente te quiero hablar, Elena. Estuvo aquí hoy día. Se atrevió. Ese hombre está totalmente obsesionado con la Marcelita. Me da terror, Elena. Le ofreció a la niña a llevarla a Europa. ¿Te das cuenta? ¿A Europa? Ay, sí, es terrible, ¿no? Elena. ¿Sabes que yo me temo lo peor? Ese hombre se nos va a arrancar. Hola. Hola. Quería coberta. Oye, Juan Antonio. ¿Ese no te interesa la plata de Álvaro Saliván? ¿Sabes lo que creo? Que la tiene el fresco de Claudio. Oye, ¿por qué no lo metemos preso? ¿Y eso de que Claudio pueda ser Álvaro Saliván? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú que lo conociste bien? Sí, no sé. No sé si se parecen. En serio, Patricia. No me interesa la plata si te puedo recuperar a ti. Bueno, sea como sea, esa plata le pertenece a la señora Elena, oye. Mira, ¿y qué tal si la encuentras hasta el Montesinos primero, ah? Esa plata se va directo al fisco. Porque Álvaro Saliván se murió endeudado hasta las orejas con impuestos internos. De eso no le cabe ninguna duda a nadie. Chacamos, amor. Me gusta la música que tienes puesta. ¿En serio? Entonces, ¿qué tal si hacemos otra cosa? Mira, yo llamo a un restaurante chino que vaya aquí cerquita y pido un, no sé, un menú especial. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué? Oye, pasaron con un super igual de Renato. Oye, fue increíble, super compadre. Te pasaste. Oye, ¿qué le diría? Pensar que este par no se podía ni veras. Oye, el deporte te enseña a tener amigos y a luchar todos juntos por una misma causa. Oye, es verdad, ¿qué te va a ir a Milano? Bueno, parece que no hay nada seguro, pero el dirigente dijo que tenía que ver la final y que ahí conversábamos. Oye, ¿pero tú sabías hablar italiano, no? Eh, capisco niente. ¿Y cómo se dice? ¿Salud en italiano? ¡Salute! ¡Eso! ¡Salute! ¡Suscríbete al canal! Gabriel. ¿Qué haces aquí, Estor? ¿Qué hacias tú en la oscuridad? Te esperaba, te has estado ocultando de mí. ¿De dónde sacas eso? Yo no me oculto de nadie. No te pude pillar en todo el día. Quiero que me firmes este papel. ¿Qué es? Vas a transferir la plata de Suiza a mi nombre. Yo no voy a hacer eso. ¿Ves cómo te has estado ocultando de mí, Gabriel? ¿Y por qué no lo haría si se puede saber? Porque esa plata le pertenece a Elena. Ah, sí, el buen samaritano. ¡Qué lindo gesto! ¿Qué estás haciendo con este roco? Gabriel. Firme a este papel. O eres hombre muerto. Tú decides. No te atreverías a hacerlo. Tú no eres un asesino. Apenas eres un ladrón. Si repites eso, te mato. Eres un ladrón, Álvaro. ¡Firma, Gabriel! No lo voy a hacer. Gabriel, tú eres un hombre que ama demasiado a la vida. No me hagas disparar esta arma. ¡Firma! No te vas a arrancar con ese dinero. Montesino lo sabe todo. Todo el mundo lo sabe. Yo estuve con Elena. ¿Tú crees que soy un idiota? Tengo el pasaje. Tengo los papeles. Mañana mismo parto de este país. Te voy a volar la tapa de los sesos, Gabriel. ¡Firma! ¡No! ¡Gabriel! No lo haré. Ese dinero le pertenece a Elena. ¡Qué generoso! Tú lo decidiste, Gabriel. Vas a morir. Tienes el tiempo para rezar una de María. ¿Mamá? Aquí estoy, Elena. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Mamá. Tengo que contarle algo. ¿Sobre Claudio, hijita? Sí. Sobre Álvaro. Así que Claudio es el palo blanco de Álvaro. No, mamá. Claudio es Álvaro. No, no. No miedo, señora. No miedo. Pero los niños no pueden enterarse, ¿ya? Es que estoy... Me dejaste más mal, Elena. Realmente. Sí, linda, me imagino. Pero para los niños Claudio tiene que seguir siendo el palo blanco de Álvaro. Porque si no se da cuenta lo que pasaría. Por supuesto que harían mucho peor. Terminarían... Terminarían odiando al padre. Sí. Y yo no quiero que pasen por eso. Ellas sufrieron bastante con esta situación. No quiero que se enteren. Mire la Camila cómo está. Elena, por favor. Siéntate al lado mío, ¿quieres? Ya cálmese, cálmese. Dímelo todo desde el principio. ¿Cómo, cómo? Tú no lo harías. Pero lo voy a hacer. No tengo más alternativa. Yo perderé mi dinero, pero tú vas a perder la vida. Está bien. ¿Firmas bien, Gabriel? Yo conozco perfectamente tu firma. Una vez más, le vas a hacer daño a Elena. Eso no es asunto tuyo, Gabriel. Aunque siempre has tratado de interponerte entre ella y yo. Cuidado, Gabriel. Mucho cuidado. Esta noche voy a dormir con esta pistola debajo de mi almohada. No quiero visitas en mi departamento. Me inventaría mucho un accidente. Buenas noches, Gabriel. Un pajarito me dijo que querías verme. Parece que el pajarito tenía razón. Me siento tan desdichado al casar. No te imagino la cantidad de problemas que tengo. No sé qué hacer. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Es que no te lo puedo contar. ¿No vas a empezar con seguirte conmigo? Ay, abrázame. Abrázame fuerte. ¡Ah! 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 No, 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 no. Ay, es tan rico que estés aquí conmigo. ¿Ves que te hago bien? Sí. Es maravilloso tener a alguien con quien contar cuando no se siente tan desgraciada. Tú siempre puedes confiar en mí. ¿Qué quería ese tipo? Ay, no, no hablemos de cosas desagradables, ¿ya? Ya dime, ¿yo te puedo ayudar? No, no vale la pena. Déjame que yo lo decida, ¿ya? Ay, Baltasar, ya no hiciste así algo que a ti no te importa. Ah, no, discúlpame. ¿Qué? ¿A ti te importa? Bueno, a mí sí. Entonces a mí también me importa, tengo que saberlo. ¿Cómo es eso de que tengo que saberlo, Baltasar? Si a ti no te interesa todo eso, es un asunto mío, pues. No empiezas a sacar las garras. ¿Pero de qué garras me estás hablando? ¿Qué es lo que te pasa a ti, Baltasar? ¿Viene porque me das un beso? ¿Te crees dueño de mi vida, tú? Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti, Rosa María? Tú me besaste a mí. Me dices que me quieres un montón de lecer y luego que si te he visto no me acuerdo. ¿Pero qué te pasa? Eres una mujer frívola. ¿Cómo es que frívola, Baltasar? ¿Qué es lo que te pasa a ti, oye? Oye, qué antipasto viene aquí a mi casa. No, oye, discúlpame, eres frívola. Frívola, yo, oye, ya, ándase, quieres, ándase. No quiero verte nunca más, ¿sabes? Nunca más. No voy a ir porque quiero irme, no porque me estoy echando. Sí, yo te estoy pidiendo que te vayas. Yo te estoy echando, en realidad. Oye, carpintero, mala muerte. Oye, me voy por mi cuenta. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Te crees una princesa y no te alcanza ni para pituca, por favor? ¿Y qué? ¿Vas a llegar a pedirme perdón de rodillas si no te voy a hacer caso? Claro. Mal agradecida. Mira, pues mira, 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 como corro, como corro a pedirte perdón. Ay, perdóname, Baltasar. Ay, no, nunca más. Nunca más. Elena. Linda, ¿qué estás haciendo en pie todavía? Ay, hijita, no me puedo, no me puedo quedar conmida. Si no, comerse con usted antes. ¿Qué le pasa? Mijita Benchá, usted descubría que Claudio era el infeliz de su marido. Yo descubrí otra cosa. ¿Qué cosa? Supe quién era Alfa 4, mijita. Ay, mamita. ¿A quién le interesa que no es Alfa 4 a esta altura, mamá? No importa, mamá. A todos, Elena, a todos. ¿Pero por qué? Porque se trata de la Patricia Sierra, la hermana de Pablo. No importa, mamá. No, no, no. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro y respira profundo. ¡Qué dolor, Dios mío! ¿Qué es esto que me pasa? Es un infarto, ¿no te das cuenta? ¡Infarto, Dios mío! Respira profundo, te digo. Eso significa que... Sí, que no podemos morir. No puedo morirme. No puedo morirme. No, no, no puedo. Claudio, creo que no llegó la hora. A mí no me ha llegado ninguna hora. La única hora que me llega es sin mi asfizas. Yo tengo que recuperar mi plata. ¿Cómo me duele? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio si no tenemos remedio? Es verdad que nunca nos ha dado esto antes. Por culpa tuya. Por tu mala vida. Por tu mala vida. Yo no puedo morirme, mi dinero. No quiero morirme. Resiste, resiste. Resiste hasta el fin. No me pidas hoy Una canción de amor No me pidas hoy Una canción de amor Mi hijita, tan temprano. Usted ya está de pie. Ay, mamita. Me pegué un ojo en toda la noche y ahora me muero sueño. Mire lo que son las cosas. Lo que es yo, después de conversar con usted, me relajé y dormí como un lirón. Claro, pues me traspasó toda la preocupación a mí. Mire. Yo no puedo creer lo que me dijo la Patricia. Bueno, mi hijita, la chepa lo supo por la Rosemary. ¿Y cómo lo supo por la Rosemary? Me creerá que no le pregunté, fíjese. Yo tengo que aclarar esto con ella, mamá. ¿No será una venganza contra Pablo de parte de ella? Mi hijita, me extraña que piense así de la Rosemary. La María pensó lo mismo. Qué feo, oiga. ¿Y usted cree que la Camila está enferma por eso, ah? Por supuesto que sí. Mala hora, oyosa. Conversación mía con la chepa. La paridad más grande. Yo pensé que estaba enferma por lo de su papá. Pero también eso la tiene atormentada, pues. Pero eso no iba a ser motivo para que rompiera su relación con Pablo. ¿Te comprendes, pues, mi hijita? Sí, por cierto. Ay, mamá, ¿por qué siempre se junta todo? Estoy tan nerviosa. Justo hoy día que me tengo que juntar con Claudio Fernández. ¿Usted va a seguir diciéndole Claudio Fernández, Lili? Ay, mamá. Acuérdense que yo no quiero que los niños se enteren por ningún motivo que ese canalla es su papá. Oiga, ¿a qué hora le va a traspasar los dólares? Al mediodía. Ay. ¿Anoche me llamaste tan tarde? Sí, es que he comido un de Juan Antonio. ¿Piensas volver con él? No, Pablo. Bueno, no sé, en realidad. Yo no te llamé por eso, te llamé por la Camila. ¿La fuiste a ver? Sí. Pero si te dije que estaba enferma. Menos mal que fui, Pablito. ¿Sabes lo que inventó Claudio Fernández? Que yo era alfa cuatro. ¿Tú? Sí, yo, otra amante de Álvaro Saliván. ¿Te das cuenta? Pero ese desgraciado de la Camila lo sabe. ¿Por qué crees tú que se enfermó? Increíble, Leo. Yo, tu hermana, amante de su padre. Imagínate. Bueno, pero todo eso es falso, Patricia. Por supuesto que es falso. Tenemos que presionar a ese tipo para que diga la verdad. Ah, no, yo no pienso volver a la oficina. No, mira, tú no te preocupes de nada. Yo voy a hablar con él. Y te aseguro que le saco la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el domingo cuando estuve hablando con él, me dijo que era el papá de la Camila. ¿Qué? Sí, bueno, me dejó con esa tremenda duda. Pero si yo lo enfrento con la Camila y se lo dice a ella, ese tipo lo único que quiere es que yo no me case con la Camila. Bueno, entonces no te metas en esto, pues, Pablito. No enredes más las cosas con la Camila. Esto lo arreglo yo. Ay, mi Camila se levantó. Ay, mire, qué felicidad tan grande. Y viene preciosa. Linda, pero está más flaquita. Así que la cama adelgaza. Sí, ¿cómo se siente? Mejor. Qué bueno. Tomen su cafecito. Bueno, quiero aprovechar este momento que estamos todos juntos para darles una buena noticia. Ay, qué buena onda, porque si estén porque no teníamos una buena noticia por acá. Ahí está. Se trata de la plata que tenía su papá en Suiza. No sé si se acuerdan. Pero cómo no se van a cortar, pues, señora Elena. Yo creo que todo el mundo se acuerda de la plata. Mauricio, la Elena hace la salvedad porque mis nietos no son tan ambiciosos como ciertas personas que yo conozco. No, déjela que empiece. Oye, oye, cortenla. Oye, mamá, ¿no me diga que nos va a tocar algo de esa plata? Bueno, como descubrimos que Claudio Fernández es el palo blanco de Álvaro... Claro, el palo blanco. Sí, sí. ¿Y eso está comprobado? Sí, sí, sí. ¿Y cómo supiste tú eso? Bueno, con la ayuda de Montesino. Oye, ¿y eso quiere decir que Claudio Fernández te tiene que pasar una plata a ti? Yo estuve con él y le di plazo hasta hoy al mediodía. Le dije, o tú entregas esa plata o yo te entrego a la policía. Ay, no, mamá, por favor, cacho. Otro escándalo. Ay, no, linda, no va a ser escándalo, se lo aseguro. Pero eso es mucha plata, pa' mamá. Es mucha plata, me llega, pero es nerviosa, me da miedo, fíjate. A ver, a ver, a ver, esta cuestión de la plata no es para gente tímida ni quedado. La plata nos pertenece. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, perdón? Bueno, es decirse una jolita a toda la familia. Ah, a la familia. Sí, claro, pa' mamita, la plata es de Álvaro y nos pertenece a todos. Ya, ahí intenté. Miriam, es la mejor noticia que he tenido en este año. Ahora, bueno, tal vez yo no me pueda quedar con todo, pero sí me voy a quedar con la gran parte. Ya, pues, mamá, ¿hasta cuándo vas a estar con misterio? ¿Qué pasó con Claudio Fernández? Sí, ya, pa' ver. Bueno, les voy a contar, ¿ah? Pero ustedes me tienen que jurar que van a guardar el secreto, ¿de acuerdo? Ay, por Dios, mamá, quería exagerar. Ya, cuenta. Parece que nos va a llegar de nuevo una platita. Dios, te oiga, hija. Mamá, ¿y de dónde nos va a llegar plata si Claudio Fernández te dejó en la ruina? Es que Claudio tiene muchos dólares en el extranjero. Pero, hija, ¿y por qué Claudio Fernández irá a querer darte plata? Ay, si no es que él quiera, papá. Lo que pasa es que la Elena lo descubrió todo. Y lo va a obligar a compartir la plata con nosotros. A ver, pero espérate, ¿qué es lo que descubrió la Elena? Sí, ¿qué cosa, hija? Bueno, ella descubrió que Claudio Fernández, a ver, pásame esas galletitas mejor, descubrió que Claudio Fernández era palo blanco de Mario. ¿Palo blanco de mi papá? Marcela. ¡Marcelita! ¿Pero que mi papá tuviera un palo blanco? ¿Cómo se llama? Pero, Marcela, tú siempre escuchando las conversaciones. No, ya comiste ya. A ver, mamá, espérate. Espérate, ¿pero qué es lo que hizo Claudio? Es que no puedo contarte ahora. Además que están muy atrasados, se tienen que ir al colegio. Ya, van a llegar tarde. Ya, me pongo de mantequilla. Yo no puedo estar siempre haciendo justificativos. Ya partió Marcela, ya. Póngale quesito, pongo. ¿Ya me cuándo? ¿Quién me dejé a mi papita? No entendí nada. Quién la lleve a su tatita, ya, vamos. ¿Qué hay en esta niñita sin su tatita? Acuérdense que tenemos partido el Renato en la tarde. ¿Está bien con el desayuno? No, Rusia estás loca. Pero le vas a pedir a la Saruquita que te lo suba al dormitorio así yo me he visto mientras tanto. Ya, amor. Te tengo que contar un secreto, Rusia, pero... No te digo nada. ¡Saruquita! Bueno, yo no te lo quise contar anoche, justo, porque estaba Pablo y mal que mal el niño tiene sus problemas, ¿no? ¿Dónde habrá ido Pablo tan temprano, oye? No sé. Oye, bueno, como te iba diciendo, yo llamé a la ID a la casa para que me arreglara las manos y ella vino. ¿No habrá ido a la casa de la Patricia? ¿Y me vas a creer? Ya, pues, escúchame, que de repente, oye, de repente esta rota me empezó a ofender como lo haya justo. ¿Quién te hizo eso? La ID, la manicurista, esa roteta que trabaja donde la olquita, pues. ¿Pero por qué te hizo eso? Yo lo único que hice fue preguntarle cuándo se iba a casar con Alfredo. Bueno, supongo que no se habrá ofendido porque le preguntaste por el pololo, entonces... ¿Pololo? ¿Piensan irse juntos a los Estados Unidos a ese par de picantes? Oye, ¿con qué ropa dime tú? Y te apuesto que no piensan casarse. ¿Y qué fue lo que te dijo la ID? ¿Me vas a creer que me trató de vieja copuchenta? Oye, ¿y a ti lo único que se te ocurre es reírte? ¿No vas a hacer nada por arreglar esto? ¿Vas a dejar que cualquier rota manicurista picante venga a ofender a tu mujer en su propia casa? ¿Aló? ¿Gabriel? Dame con Claudio, por favor. No está, no ha bajado. Oye, Gabriel, no me pongas más nerviosa, ¿ya? Hace media hora que lo estoy llamando a su apartamento y no me contesta nadie. Bueno, mira, estará en la ducha, pero te digo que no ha bajado. No, no puede ser porque el mozo tampoco me contesta. Bueno, el mozo lo despidió. ¿Lo despidió? Gabriel no pensará arrancarse. A la Rosemary le dijo que se iba a ir a Europa. Pero eso no es posible. ¿Lo detendrían? Con la capacidad que tienes infame de cambiar de cara y de nombre. Tengo una cita con él al mediodía porque me va a hacer el traspaso a la plata. Por favor, encárgate de él y no dejes que se mueva. Está bien, pero por favor, no te pongas nerviosa más de la cuenta, ¿ah? Todo va a salir de... Ya. Ok, adiós. ¿Qué pasa, Lema? ¿Algún problema? No. Ay, no sé. Espero que no. Entonces, ¿para qué me mando llamar? Ay, Mauricio, para que no te olvides de Montesinos. Ah, sí, 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 sí. Mira, tienes que tratar de despistarlo para que no se dé cuenta que Claudio me va a hacer el traspaso a la plata. Si no se preocupe, yo me encargo de eso. ¿Claudio? 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 Dios mío. Está muerto. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. De tu locura, mi paranoia. Que se ridícula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Tus artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta. Ahora también en disco compacto en todo el país. Otro super impacto, música, visión y televisión nacional. Olvídate ya. Es todo falso. No sé, no sé, no sé. Tengo que hablar con mi mamá, pero mi mamá tampoco puede hablar conmigo ahora porque está con la cuestión de mi papá en la cabeza, que mi papá de repente está vivo. ¿Entiendes cómo estoy o no? Tú eres una mitómana. ¿Pensas? ¿Cómo p***? ¡Hazieras! ¿Qué te pasa? El Pablo y Claudio eran mis asesores financieros, pa' que sepas. Asesores financieros. Y mientras tú cerraba los ojos para que te besaran, ellos te dejaban en la ruina, ¿no? Me llamaron a la policía. Elena, Elena, por favor. Confíeme. ¿Y por qué tendría que confiar en ti? Simplemente porque tú me amas y yo te amo. Le traía la factura de nicho en el cementerio. ¿Del nicho? ¿Para quién? Para don Claudio Fernández. ¡Yo saco! ¡Degraciado! ¿Tienes que confiar? Oye, por favor, cállese. ¡No tenías razón! ¡Cállese! Tu hija es una frívola. Y es más, desgraciadamente es una mujer fácil. ¿Él le dijo eso? Sí, déjalo en paz, por favor. Hasta luego. No me pidas hoy una canción de amor.